Acá en Guilmín, y estamos de visita con la cocina preta para ver un poco el desastre, el impacto de Duraganeta acá en Guilmín. Y hemos hablado con las autoridades locales, regionales, y después hemos también visitado un albergue donde hay gente de otras comunidades trasladadas acá. Y ahora estamos viendo un poco el impacto en el litoral acá, está un poco guerra, y claro, también nuestra solidaridad con las comunidades, el hogar y el hogar y el hogar. ¿Cómo está la situación? La gente, la población de acá, está preocupadísima porque dice que no hay alimento por esto de la comida, no, por más que por todo, por los niños. ¿Qué puede ser al respecto, conociendo que ustedes donaron, por verdad, 88 toneladas de alimentos según el gobierno? Sí, están en la ciudad, pero es de agosto, de agosto, de agosto. Y claro, eso es un poco centrar a la sociedad alimentaria. Es un trauma muy grande porque ahora están todavía en la fase de los días después, hay muchísimo trauma, lo que se puede ver en la población. Y después el gobierno está haciendo las evaluaciones rápidas, creo que van a estar en la zona muy rojo, y después tenemos más presiones en el semana. ¿Están comenzando el recorrido por esta zona del Caribe? Bueno, sí, pero estamos... ¿Ustedes, no? ¿Ustedes como organistas? No, por el momento estamos acá en Bidwi, después, a ver, tendría una visita muy, muy gran cantidad por el momento. Ah, gracias. Sobre todo de acuerdo a mí, personalmente, que se va a hacer. Ah, gracias por la realidad con ellos. Ah, perfecto, muchísimas gracias.